Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a la jama de Silvia. Y hoy voy a subir video no miércoles, sino jueves. Lastimosamente han ocurrido, o sea, ya empecé a trabajar todos los días y se me hace muy, muy difícil hacer dos videos por semana. Entonces hoy día yo ya había prometido subirles un video de lo que voy a hacer hoy y por eso estoy cumpliendo. Pero creo que ahora lo voy a hacer solamente los domingos, me van a tener paciencia porque voy haciendo poco a poco según lo que me van pidiendo. En esta ocasión voy a hacer un delicioso dip de carne. Es un plato que me han pedido mucho, principalmente Matthew, que adora este dip y acompáñenme a prepararlo. Y los ingredientes, este dip es tan fácil de preparar y delicioso que lo pueden hacer para cualquier reunión familiar, con amigos y es súper rico y fácil. Aquí tengo carne molida, solamente tengo media libra porque sale mucho. Tengo un bloque de queso velvita, ya les digo en mi país o en cualquier país pueden conseguir bloques de queso amarillo o de los de sándwiches. En mi país está creo el kiosco y muchas marcas más. Tengo este salsa roja que es para los tostitos, se llama marcas tostitos. Tengo esta grande pero voy a ocupar la mitad que ya tengo aquí. Tengo crema agria, que es sour cream. Tengo para adobar esta carne en polvo, cebolla en polvo, ajo en polvo, pimienta, comino, sal y orégano. Me acompañan, para acompañar podemos utilizar estas tortillas de maíz, ronditos o cualquier marca para acompañar este dip que es súper delicioso. Matthew, por fin se le cumple el deseo del dip. Aquí tengo precalentando ya mi, donde voy a preparar mi olla. Vamos a poner ya la carne, ya la estaba precalentando, vamos a poner nada de aceite. Ustedes saben que igual la carne agota su propia grasa, entonces voy a dejar que se seque lo que más puede y se cocine. En días anteriores tuve una reunión y había hecho este dip, pero no tuve tiempo de grabarlo. Entonces, por esta ocasión voy a hacer solamente un poquito porque todos estos días hemos estado comiendo del dip. De verdad que tienen que prepararlo, es muy fácil, súper fácil. Tratamos de aplastarlo bien para que no quede esa pegada la carne molida, para que quede súper suelta. Empezamos a fuego medio, a mover de esta manera. Cuando esté un poco más seca y abierta, o sea, y como más diluida la carne, le vamos a poner los condimentos. Traten de no ponerle mucha sal, porque en sí ya el queso es súper, súper, o sea, pide ya mucha sal. Entonces hay que cuidar eso, por favor. Mathew, él otra vez me pidió la receta y le dice en Ecuador, ocupó el queso amarillo, el que viene como ya en rodajas. Creo que marca aquí el kiosco, bueno no sé, hay muchas marcas. Me dijo que sí le salió muy parecido, sino que ahí tienen que tener mucho cuidado que esos quesos casi no se derriten con facilidad. Aquí, este es mi favorito porque se disuelve con una facilidad increíble. O sea, no necesitan de mucho. Entonces le voy a poner un, solo un poquito de sal, no mucho. La voy a condimentar con ajito en polvo al ojo. Ustedes saben que la carne tiene que quedar así como con bastante saborcito. Le vamos a poner cebolla en polvo. Los aliños que ustedes quieran que tengan en casa, o sea, no necesitan mucho. Pero no saben que van a quedar, todos sus invitados van a quedar enamorados. Acá siempre me lo piden. Orégano, como siempre, yo lo agarro con la mano. Pimientita al gusto también. Miren, ya está botando su propia grasa. Siempre tienen que estarlo moviendo para que no queden así estas bolas pegadas. Que no queden bien, que se disuelvan muy bien. Más o menos, esto tarda unos 10 minutos. Traten de ponerlo a fuego medio para que se cocine muy bien. La carne, o sea, no se queme. Traten de moverla y tratar de abrirla así de esta manera. Para que no queden así estas bolas. De verdad que este vid es demasiado rico. Lo pueden hacer con carne de res molida, la pueden hacer con carne, no, de pollo molido. Muchas personas lo hacen con las salchichas de desayuno. Las abren y le sacan la carnecita así, la que viene picantita. También queda súper rico. Esa es cuestión de los gustos. A mí me encanta la de carne molida de res. Para mí esa es la mejor. Pero hay personas que les gustan los de chorizo de desayuno y la abren y queda así, de esta manera. Y cantita. Hay personas que utilizan también esta salsa roja, la que es picante. Yo utilizo la mediana porque me gusta algo de picante. Hay otra que no tiene picante. También se utiliza. Ya depende de los gustos. Miren. Unos tres minutos más. Y esto está listo para... Para empezar a poner los otros ingredientes. Así está ya la carne. La voy a poner a fuego un poco más bajo para explicarles unas cositas. Sí, en Ecuador hay algunos quesos. La otra vez lo acompañé a Mati por un tour por uno de los supermercados para tratar de conseguir el queso en bloque. Me dijo que había uno de una marca, creo que era Kraft. Él trató y no se les disuelve con facilidad. Si no se les disuelve con facilidad, pueden utilizar estas de aquí que ya vienen ya derretidas. Así de esta manera. Y ahí donde están los nachos, los tostitos y todo eso en los supermercados están estas salsas. Entonces de este mismo tamaño pueden comprar la de queso y la roja. Si no, pueden comprar esta vez bloque. Si están aquí en Estados Unidos y tienen la oportunidad de comprar este de aquí, que yo lo amo. Y es una pasta muy, muy, muy suave. Ahora sí vamos a empezar con la preparación de este queso que compro en bloque de esta marca. Es que miren, es como pastita, es como súper cremosa. Lo ponemos todo. Esto viene a ser una libra, lo que estaba leyendo ahí. Para empezar a que se derrita con paciencia, vamos a abrir esta crema agria, o como la conocen aquí como sour cream. Ya mismo les voy a poner la cantidad exacta de, que viene ahí, es una libra, ¿sí ven? Una libra, que son 16 onzas. Asimismo el bloque de queso. Hay unos más grandes. Si hacen mayor cantidad, le aumentan la carne, le aumentan la crema agria. Van a quedar excelente con esto. Entonces aquí, ya había ocupado el otro día, voy a echarlo. Voy a hacer un poco a poco. Esperar esto que se derrita. Esto se sirve caliente. Entonces si vienen a una reunión de amigos y se llegan a enfriar, traten de estar sirviendo poco a poco. Y así lo mantienen caliente. Miren, se va derritiendo poco a poco. Se me hace agüita a la boca. Ya saben que si quieren utilizar la salsa roja picante, con más picor, lo pueden hacer. Yo utilizo la mediana, que tiene algo de picante. Vamos a esperar a esto que se derrita, para que se unan los sabores. Tienen que estar a fuego medio, con paciencia, moviendo. No saben la delicia que es. Y ahorita les muestro cómo queda. Tienen que ir a estarle moviendo todo el tiempo, para que no se pegue. Vamos a terminarle de... Miren, pasamos como unos 8 minutos, que dejé de derretir todo el queso. Y la salsa está lista. Ahora la voy a servir, y ya les muestro cómo queda. Pero miren. Así quedó este delicioso albib. Sale muchísimo. Yo creo que será para unas 30 personas la cantidad que yo hice. De verdad. Así se sirve. Caliente. La jama de Silvia está lista. Ya saben. Espero que me entiendan. Ahora voy a subir solamente un video por semana. Por esta ocasión voy a subir dos videos. Porque igual ya había prometido este albib. Pero solamente creo que voy a subir ahora videos los domingos. Espero me sepan entender. Estoy trabajando y no tengo mucho tiempo. Y para cumplir con lo prometido. Después del trabajo estoy aquí un poco cansadita. Pero necesitaba cumplirles. La jama de Silvia está lista. No se olviden de suscribirse en mi canal. Y presionar la campana. No se olviden de suscribirse en mi canal. Y activar la campanita. Para que reciban las notificaciones. Y estoy en Instagram como la jama de Silvia. Y también si tienen alguna duda. Como siempre estaré dispuesta a responder los mensajes. Siempre me escriben por interno en Instagram. Y yo siempre que pueda. Yo les contesto con todo el cariño del mundo. Entonces que tengan una excelente semana. De lo que resta de la semana. Y que Dios los bendiga. Besos. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!